Bueno, gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, como le comentábamos, bueno, conversamos en esta jornada con José Ignacio Paliza. Paliza, que es ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM. Habíamos conversado antes, pero nunca en vivo en este programa, Paliza. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un placer, mucho gusto para mí estar aquí. Hablamos... No hablamos mucho, pero por teléfono, por diferentes vives, pero nunca en persona. Y en la etapa de pandemia, me tocó entrevistarte muchas veces por las situaciones de la pandemia, por situaciones también de esa campaña electoral. Sí, en el marco de la campaña electoral, exacto. Efectivamente, en situaciones que tuviste que explicar, un camino muy duro. ¿Sigue siendo duro igual en la presidencia? ¿Cómo ha sido? Más duro. Se viven retos todos los días. Primero, porque en el gobierno dominicano hay una deuda de hace mucho tiempo en materia organizativa, en materia institucional, y eso hace que los procesos sean las soluciones y las problemáticas muy imperiosas. Al tiempo en el que también la posición que me ha tocado es una posición donde, de alguna manera, las crisis y el día a día del gobierno están muy presentes. O sea, que es una labor de mucho compromiso, pero de mucho trabajo. Ustedes llegan al poder público como ustedes no lo esperaban porque nadie esperaba vivir una pandemia. Es decir, tenían preparando un proyecto de gobierno, están hablando de aspirar a la presidencia, pero llegan a un momento en el que el país está con una situación de pandemia. Eso tiene implicaciones financieras. Eso adiciona un peso importante de problemáticas, pero en realidad el gobierno dominicano es de por sí un reto. Sin pandemia es mucho más fácil, pero es un reto permanente porque los niveles de institucionalidad son muy bajos, y de organización también. Un gobierno donde es difícil de medir resultados, donde las estructuras para fiscalizar el día a día de cualquier ministerio no están todo lo servido que deberían. Son demasiadas cosas las que uno tiene por organizar, al margen de la pandemia. Ah, la pandemia sí nos ha colocado en dificultades económicas, nos ha colocado en... Bueno, ha puesto al desnudo muchas de estas debilidades que te he mencionado, pero el Estado es un reto en sí. El Ministerio Administrativo de la Presidencia es uno de los órganos del Estado que quizás más llamó la atención en el pasado gobierno. Y cada vez que se hablaba de algo, se miraba hacia el Ministerio Administrativo de la Presidencia. De alguna manera tenía una concentración de poder muy importante, de cosas simples hasta las más complejas. Y la influencia y el poder que tiene un funcionario en esa posición parece ser muy relevante. ¿Cómo ha sido y, digamos, qué tipo de compromisos les tocó variar, qué tipo de actitudes en esa manera en que operaba el poder has hecho desde esa dependencia en particular? Mira, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, no solamente en la gestión del gobierno pasado, sino también en otras anteriores, ha tenido mucha influencia por su cercanía con el presidente. Sobre todo en un país como el de nosotros, donde el presidente acumula tanto, donde todo se le consulta, en un país donde tradicionalmente el presidente ha sido... Bueno, el paternalismo y el presidencialismo dominicano que tenemos que cambiar y vencer, hacía que esa posición tuviera quizá mayor nivel de influencia de la que en realidad debe tener y más importancia de la que por sus diferentes atribuciones tiene. Hoy tenemos un presidente un poco distinto a los del pasado en algunos aspectos. Es un presidente mucho más accesible, en que cualquier grupo de interés, empresario, comunicador, compañero del partido, le escribe y le responde, que tiene siete o ocho actividades públicas al día, y que es mucho más sencillo conversar con él. Por eso, las posiciones del entorno, como un ministro de la Presidencia, un ministro administrativo, en la visión que tiene el presidente Abinader, o en su forma de ser, hace que no acumulen tanta fuerza que le es propia y que no le es, como en antiguos casos. Además, nosotros hemos cambiado también la forma en la que se percibían y actuaban esos ministerios, ambos, de forma diametral. Le pongo ejemplos. En el Ministerio Administrativo de la Presidencia había adscrito al ministerio una unidad técnico de proyectos agroforestales, que era casi un ministerio de medio ambiente paralelo, manejaba 3 mil millones de pesos. ¿Cómo se llamaba eso? UTEGDA, la unidad técnico ejecutora de proyectos agroforestales, se manejaba desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿3 mil millones de pesos? Sí, y es una unidad... ¿Al año? Al año. ¿3 mil millones? Sí, igual que el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Increíble. Y esa unidad la enviamos vía decreto a medio ambiente, porque todo el esfuerzo medioambiental, todo el esfuerzo de reforestación, en sus diferentes vertientes, debe concentrarse en la entidad vinculada al tema, especializada, se movió a medio ambiente. Pero así otras estructuras similares, donde no había mucho sentido en la forma en la que se percibe en el Ministerio, habían proyectos agrícolas, por ejemplo, como el del Valle de Juancho, o la Cruz de Manzanillo. ¿Qué vinculación o qué participación el sector agropecuario puede tener el Ministerio Administrativo de la Presidencia? Eso se fue agricultura. ¿Cuántos proyectos, digamos, en términos económicos, habla de 3 mil millones eso, pero qué tanto dinero iba el Ministerio Administrativo de la Presidencia? Si contamos esos 3 mil millones de más de las demás unidades, ¿y en cuánto está ahora? No quiero cometer el error de datos precisos que puedan ser del todo ciertos, pero mayores que el presupuesto del mismo Ministerio como tal. Entonces, lo que hemos hecho con lo de hacer del Ministerio Administrativo, y también ha sucedido con el Ministerio de la Presidencia, que tenía inclusive más proyectos vinculados, porque lo que se hacía era que se descargaba de una forma en los más cercanos miembros del círculo, por diferentes razones. Y lo que hemos hecho es colocarnos a sernos más ligeros y mandar esos proyectos, esos programas a las entidades vinculadas a esos temas, y organizar un poquito mejor la casa y prestarle atención a los elementos que sí están debidamente marcados en el marco de nuestras atribuciones y de nuestro mandato. ¿La OISOE, por ejemplo, era de la Presidencia, era del Administrativo? No, no estaba vinculado al Ministerio Administrativo de la Presidencia, no. Pero eso es otro buen ejemplo de qué ha hecho el presidente Abinader, de intentar reorganizar y reformar el Estado, para que no hayan estructuras que tienden hasta a confundirse, porque hay cinco o seis entidades que hacen la misma labor. Y hemos querido hacer un gobierno más eficiente, una primera ola de reformas, y vendrán otras reformas en el futuro vinculadas a esa reorganización del Estado, que es muy necesaria. Sí, hay quienes dicen que para hacer reformas se requiere tiempo, pero se requiere aún más tiempo para cambiar a una cultura, de cómo se entiende el poder. Ahora con el caso de la Cámara de Cuentas, he leído algunas documentaciones, y he estado muy pendiente del proceso, y encuentro frases como, dicen en el Palacio, o un mensaje es así, o te encuentras mucha gente que dice, lo que pasa es que del Palacio dijeron, esa manera que tienen de decir, eso es de arriba, órdenes de arriba. En el caso de ustedes, ¿cómo evitarlo? Porque hay gente que igual se prevalece de esa idea, es el Palacio que manda a decir, y vulnera, digamos, que mandatos institucionales, mandatos legales, ¿cómo evitar eso? Tomará tiempo, porque no siempre tampoco es cierto que es el Palacio que se puede ordenar, o sugerir tal o cual cosa, muchas veces esa es una excusa perfecta, que sea autorizado para, como es parte del imaginario cultural de la política dominicana, para también abusar un poco, o hacer, o impulsar, o acelerar procesos, donde no necesariamente es siempre cierto. Pero es un tema que necesita algo de tiempo. Edi, la mayor parte de las reformas del Estado dominicano tomarán tiempo, y no son fáciles de vencer, porque nosotros mismos también tenemos que cambiar, en muchos aspectos. Hay temas que están arraigados ya en la cultura del dominicano, en el sentido general, por tanto tiempo en el que se han gestado esas prácticas, y tomarán algún tiempo poderlas vencer. Hay reformas como el sector de la Policía Nacional, no es una reforma de un año ni de dos, tomará quizás una generación, y así hay muchas otras que requerirán de mucho tiempo. Yo le decía en días pasados, algunos amigos con los que conversaba, que el cambio que propusimos, el cambio que soñamos, y creo que mucha gente compartió con nosotros, no se produce de un día a otro. Hay elementos que sí, que simplemente comportarte de una forma diferente logras mucho, pero la mayor parte de esos cambios son estructurales y tomarán mucho tiempo para vencer. Tú sabes que en el chat que yo tengo, que es en vivo, a esta hora de la mañana, hay mucha gente que participa de todas partes, y me hacen preguntas, sobre todo los dominicanos. Voy a buscar incluso un momento para presentarle a Paliza alguna de las preguntas que ustedes están haciendo. Les agradezco que están compartiendo este contenido a esta hora de la mañana, sobre todo dominicanos que están en Estados Unidos, algunos están en Europa, y que ven este programa. Y pregunta una que supongo que su joven dice, ¿por qué existe en República Dominicana un ministerio de la presidencia y un ministerio administrativo? Es una muy buena pregunta, y creo que tiene mucho que ver con parte de lo que estamos discutiendo. Para no acumular, realmente en todo gobierno hay una figura que es el jefe de gabinete, o en Estados Unidos el chief of staff, o hay diferentes formas de que se nombre, en donde las funciones tanto del ministerio de la presidencia como del ministerio administrativo se encuentran de alguna manera fundidas en uno. Tradicionalmente, sobre todo en los gobiernos donde se originaba la democracia, en los años 60, 70, se quiso dividir, o se dividió la función para que nadie acumulara tanto, tanto poder o tanto desempeño. Y por eso existen hoy dos ministerios en Palacio, pero yo creo que... ¿Y suele ser así en otros países? No, no, no es ese elemento. Hay modelos diferentes, pero no. Hay uno que usualmente es el jefe de gabinete. La labor realmente del ministerio de la presidencia y del ministerio administrativo es asistir al presidente, con diferentes funciones, pero es eventualmente asistir al presidente. Es decir, que en vez de un asistente tiene dos. Exacto. Tiene dos, y es para que uno no se lo crea solo. Tiene que partir. La verdad, en la cultura política dominicana, creo que tenía mucho que ver con eso. Los años de Baraguer, de dividir y tener a dos, inclusive, que no se hablara, que es parte de la... Tú, además de ser el administrativo de la presidencia, eres presidente del Partido Revolucionario Moderno. Y yo sé que hay mucha gente, de hecho aquí, algunos están escribiendo, mucha gente, y fue de la primera pregunta, los militantes del PRM. ¿Por qué los compañeros del PRM no tienen espacio en el gobierno? ¿Por qué los compañeros del PRM ya no lo reciben? Es cosa como esa. El tema del empleo, mucha gente vincula, ser un partido político y a tener acceso al empleo. ¿Cómo y cómo lo llevas? Porque yo supongo que todos esos presidentes locales del PRM, todo el que esperaba puesto, ¿cómo llevas eso? La mayoría de la dirigencia del partido tiene un espacio de participación en el gobierno. Se ha ido, lo han ido, han ido pudiendo entrar al gobierno a medida que ha avanzado el tiempo. Pero la, debo confesarte, y yo me dedico todo el día a hablar con muchos compañeros, que la percepción que puede tener una parte de la ciudadanía de que la lucha es por un empleo, es un poco equivocada, un poco distorsionada. Hay que recordar que el PRM, que es un partido joven, la mayor parte de su militancia tiene un recorrido político de muchos años. Y hemos trabajado durante mucho tiempo para lograr construir el momento que hoy vivimos, que hoy vivimos como organización y como país. Y de alguna manera, mucha gente de esas, que reclaman una participación, quieren también tener la oportunidad de vivir lo que yo vivo hoy. Y es poder, al final del día, cuando se apagan las luces en el Palacio Nacional o en cualquier oficina a la que nos ha tocado colaborar, llegar a nuestra casa y contarle a los más sacrificados de este proceso, que son nuestras familias, es lo que hemos hecho y como de alguna manera estamos participando. Y hacerlos orgullosos de ser parte de esto que hemos construido entre todos. No es un tema solamente de una oportunidad personal, aunque pueden haber algunos quizás con una visión distorsionada de la participación en política que piensen en sí. pero como es natural en toda actividad, pero en sentido general hay muchos que reclaman tener el espacio de contribuir y de aportar. Pero en la medida que ha avanzado el tiempo, eso es un tema que se ha ido venciendo y cada vez hay más compañeros que han tenido la oportunidad de participar. Pero además el cambio no es solamente un quita de tú para ponerme yo. El cambio tiene que hacerse bien pensado, las sustituciones tienen que trabajarse en el marco de mejores prácticas. O sea, es una dinámica que no es tan sencilla. Entramos en una pandemia en medio de una crisis económica sin transición. Son muchos elementos los que se han coincidido en el tiempo. Y por eso, esos niveles de algún nivel de inconformidad que ha existido en algunos compañeros es producto de toda esa descripción que he intentado narrarte. Hablabas de la reforma de la policía. Que es un tema que ahora hay una comisión. Y bueno, se ha hablado mucho de la policía y conocemos en cierto modo la posición tanto del presidente que lo expresó al formar esta comisión, no tanto del área militar. Estamos mirando ayer, yo le decía antes de empezar este programa, acudimos a un proceso que se está realizando en este momento donde las noticias que nos están dando del área militar son preocupantes. Una cultura de poca transparencia donde un general se hace rico y es el que más manda. ¿Qué han pensado ustedes en el área militar? Porque ustedes, la palabra clave de este gobierno es el cambio. Me pregunto, cuando termine el gobierno, ¿qué habrá cambiado en la cultura militar de la República Dominicana? Ese es un tema que tenemos que ir en la medida que va a ser el tiempo construyendo, así como el de la policía. Le conversaba a unos amigos muy críticos luego de lo sucedido en Villa Altagracia, ¿verdad? Con el lamentable fallecimiento de algunos, de una pareja, ¿verdad? Que se hizo muy público. Le decía, pero, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a algún hijo de un amigo tuyo o alguien de tu sector o de tu ambiente decir que quiere ser policía? Y tenemos nosotros que volver ahí. Algo similar a lo que ha sucedido en educación, guardando la distancia porque en educación tampoco las reformas que se impulsaron en el pasado son necesariamente de las que uno se siente orgulloso. Pero sí se ha producido algo interesante en el sector de educación y es que recuerdo hace 20 años cuando yo entré a la universidad poca gente interesada en estudiar magisterio y pocas universidades que le impartían. Hoy le imparten todas las universidades y la cantidad de dominicanos de diferentes clases sociales que se interesen por ser profesores es cada vez mayor. Y nosotros tenemos que impulsar una dinámica en los cuerpos armados, en los cuerpos de la policía sobre todo, que invita a la sociedad, a la buena sociedad a participar y a querer ser un eje que pueda permitir una nueva clase de dominicanos y dominicanas a participar allí porque se siente llamado a hacerlo porque se siente con la pasión de ir a servir en esos círculos. Y creo que si en estos procesos de reforma que ya hemos iniciado sobre todo en el tema de la policía logramos mandar una señal clara y contundente de que la reforma va y de que hay un motor detrás para propiciarlo, si logramos algunas como dicen los norteamericanos quick wins o ganancias rápidas, elementos que la gente pueda notar cambios importantes y rápidos, entonces invitaremos a que vaya produciendo esa sala de reforma y en la que todos nosotros de una forma directa o indirecta participaremos. Y yo creo que es posible llegar como país a tener que esos cuerpos estén mejor institucionalizados y también tengan mejores suertes porque no quiero justificar a nadie, claro, lo mal hecho, lo mal hecho está, pero ¿cuánto le pagamos a un policía? ¿el presidente viene de la mejora de salario? ¿cuánto le pagamos a un militar que está hoy en la frontera? Pero obviamente capacidad para pagarle como cobraban aquellos para tener los bienes que se tenían de que un mayor tenga 15 vehículos no, no es sustentable no lo es no lo es evidentemente que no lo es y es justificable para nada lo es es hasta el cuerpo de ayudantes militares porque eran miembros del cuerpo de ayudantes militares hablan de placas a nombre de particulares que le acreditaron al cuerpo de ayudantes militares un poder importante dentro de ese órgano ¿cómo opera el cuerpo de ayudantes militares hoy de la presidencia? pero y cuando te lo pregunto no solo de modo específico si algo tiene que funcionar son los mecanismos de control alertas bancarias que se dan que nadie les hace caso digamos que tú tienes un chofer probablemente militar si lo ves que él llega a tu casa en un motor y de repente se aparece con Mercedes Benz ¿no te llama la atención a eso? o sea ¿qué tipo de prácticas hay desde el poder ejecutivo incluso dentro de la misma presidencia de la república que pueda mandar un mensaje distinto o de que eso le preocupe? no y más que mandar un evidentemente que nos preocupa nos preocupa a la actual gestión lo que y estas estas alertas que han surgido en el marco de una de un de un caso que se ha judicializado evidentemente que ha llamado la atención del gobierno actual y nos ha dicho bueno mira tenemos que prestar la atención a estos temas con mayor nivel de digamos de profundidad o de seguimiento pero hace falta controles en ese sector y en todos los sectores de la vida de la vida pública te comentaba anteriormente que por ejemplo voy a ponerte ejemplos la Contraloría General de la República no dicta a nadie no dictaba a nadie la Cámara de Cuentas en este país nunca ha hecho una auditoría seria es mucho el recorrido institucional que necesita el país más allá de los militares de los militares y nosotros también quien me audita a mí como Ministerio Administrativo de la Presidencia cuáles estructuras hay para auditarme a mí no existen la Cámara de Cuentas podría auditarle a ustedes la Contraloría tiene que ser y también tiene que ser la Cámara de Cuentas a mí y a mil otras instituciones públicas que somos ejecutoras de recursos públicos hoy una de las grandes esfuerzos que el Presidente Abinader impulsa es para hacer por ejemplo en la Contraloría General de la República que la unidad de auditorías y la unidad inclusive de alertas y de detección de fraudes puedan ser establecidas y lo serán en los próximos días pues es un proyecto que ha tomado tiempo y hemos tenido que aumentar el presupuesto de la Contraloría también ¿cómo opera la unidad? porque hoy la auditoría la Contraloría lo que nosotros encontramos es básicamente una entidad de control interno que revisa libramientos de pagos y documentaciones pero no hace una labor real de seguimiento al funcionamiento no audita la gestión de cada uno de nosotros como debería ser como es el contable el gran contable del gobierno o el gran auditor del gobierno esa es la Contraloría son muchas cosas en ese aspecto de seguimiento y de fiscalización que tenemos que vencer y que hoy encontramos un gobierno en donde tú quieres encontrar información pública y no está servida nosotros tenemos que tener los mecanismos lo estamos construyendo para poder dar el seguimiento a toda la gestión gubernamental es una tarea difícil es una reforma de la Contraloría prácticamente y va a ir un proyecto de ley que se va a introducir próximamente para reformar la Contraloría desde el punto de vista orgánico ¿ah sí? sí, sí ¿cuándo podría ser eso? está virtualmente listo el proyecto con mucho gusto te lo puedo compartir pero en los próximos días inclusive no tengo mi celular en los próximos días será depositado ante el Congreso Nacional tenemos que hablar más hay mucha gente preguntando gracias a la gente que está a esta hora de la mañana en el chat en vivo si quiere cuando regresemos entramos con esa imagen del chat en vivo de la gente que está en cualquier parte del mundo vamos a ir a la pausa Paliza cuando regresemos tenemos otras preguntas para Paliza tenemos reforma fiscal por ejemplo tenemos tema de corrupción tenemos bueno la gente insiste en unos temas específicos vamos a ver cómo nos va hacemos el cambio y estamos regresando de una vez